En el vídeo de hoy, entrena conmigo en nuestro reto 21 días, pilates, silla, donde hoy trabajaremos estiramientos somáticos, sí, hoy vamos a trabajar todo nuestro cuerpo estirando para aliviar los dolores y eliminaremos el estrés con una relajación final, donde os enseñaré a usar la respiración 478 para controlar la ansiedad. Ya sabes, si te gustan nuestros vídeos, suscríbete, danos un like, activa la campanita y comparte con nosotros tu experiencia. Vamos con el entrenamiento de hoy. Hola pilateros, bueno, estamos ya en el último día de la semana 3 de este reto 21 días, pilates, silla, full body y como cada día voy a trabajar cuerpo completo con el método pilates, pero en este caso haremos estiramientos somáticos. Vamos a comenzar, nos colocamos bien derechitos, sentaditos en la silla, en esta posición y lo que vamos a hacer es bajar redondito, vértebra, vértebra, hasta llevar los brazos hacia atrás. Coges aire abajo y subes redondito, vértebra, vértebra, hasta apoyar la espalda completamente en la silla. Venga, vamos a poner, inspiramos, metemos la barbilla, cerramos las costillas y bajamos, vértebra, vértebra, dejándonos caer como un globo que se desinfla. Inspiramos, inspiramos y ahora apretando el ombliguito, llevándolo hacia el respaldo, vamos colocando una vértebra tras otra, hombros y cabeza. Inspira, mete la barbilla, cierra las costillas y baja redondito. Inspiramos, subiendo, vértebra, vértebra, apretando el ombliguito, dos. Inspira, mete la barbilla, cierra las costillas y baja suavemente. Inspira y subimos, redondito, vértebra, vértebra, eso es, hombros y cabeza. Inspira, barbilla, costillas, ombliguito. Respira, inspira abajo, y subimos, espira abajo, y subimos, despacito, vértebra, vértebra. Muy bien, inspira ahí arriba, y mete la barbilla, cierra las costillas y ve dejándote caer. Cada vez un poquito más atrás, inspira y sube redondito, vértebra, vértebra, hombros y cabeza, inspira, barbilla, costillas, ombligo y déjate caer. Inspira y despacito redondito sube colocando una vértebra encima de otra, inspira, barbilla, costillas, ombligo, inspira y sube redondito soplando, hombros y cabeza. Inspira, baja redondito soplando, inspira y sube despacito soplando, vértebra, vértebra, hombros, ocho, perfecto. Ahora quiero que te coloques en esta posición con los brazos ahí y las piernas también abiertas. Y cuando soples vas a bajar con tu espalda bien recta, bien recta, bien recta, a llevar los codos hacia tus rodillas. Subiremos y bajaremos bien rectos, apretando el ombligo, inspiramos y bajamos soplando, uno. Inspiro, regreso, mete ombligo y baja soplando, dos. Dos, inspiramos, metemos ombligo y bajamos, tres. Tres, inspiro, regreso, soplame, mete ombligo y baja con la espalda bien recta, cuatro. Tres, inspira, baja hasta donde llegues, pero mantén tu espalda bien recta y el movimiento desde la pelvis, cinco. Inspira, ombligo, seis, inspiramos, mete ombligo, siete, inspiramos y soplo bajando, ocho. Tres, inspira y descansa, muy bien. Parecía sencillo, pero ha sido intenso, venga. Vamos ahora con el siguiente ejercicio, mira, te vas a colocar agarrándote los codos y vas a llevar el pecho, el hombro a la rodilla contraria cada vez que soples. Ahí lo es, eso es, venga, vamos allá. Inspira, inspiramos y soplo, uno. Inspiro, regreso, mete ombligo, dos. Inspiro, ombligo, tres. Tres, inspiro, cuatro. Inspira, cinco. Inspiro, mete ombligo, seis. Inspiro, siete. Inspira y sopla. Ocho. Inspiramos, descansamos. Perfecto. Pues ahora me voy a dar la vuelta para que veáis bien el ejercicio y seguiré agarrándome los codos. Bueno, pues ahora me voy a seguir en esta posición para que veas bien. Lo que hago es agarrarme los codos. Ahí. Si no llegas hasta los codos no importa donde llegues. Tira bien de tus hombros, coge aire y vas girando a un lado y al otro cuando soplas. ¿De acuerdo? Vamos allá. Inspiramos y soplo, uno. Inspiro, regreso y giro, dos. Inspiro, tres. Inspiro, cuatro. Inspiro, inspiro. Cinco, inspiro. Seis, inspiro. Siete, inspiro y giro. Ocho, inspiro y descanso. Muy bien. Venga, ahora nos vamos a levantar de la silla y vamos a apoyar solo las manos. Y voy a trabajar ahí estirándome. ¿Lo ves? Eso es. Vamos a hacer una cobra ahí. O un cisne. Vamos a coger aire. Y al soplar me estiro grande atrás. Uno. Inspiro, inspiro, soplo, meto el ombliguito y me estiro grande. Dos. Inspiro, soplo y me estiro. Tres. Inspiro, soplo y estiro. Cuatro. Inspiro, soplo y me estiro. Cinco. Inspiro, soplo. Soplo, estiro. Seis. Inspiramos, estiramos. Siete. Inspiramos y soplo y me estiro. Ocho. Inspiro. Y he terminado. Así que voy a seguir con el siguiente estiramiento. Mira, ahora lo que hago es que voy a apoyar la pierna ahí. Y la otra estirada atrás. Y lo que quiero que hagas es que cada vez que soples lleves la cabeza hacia el respaldo de la silla. Coges aire, te incorporas y llevas la cabecita hacia adelante. Vamos allá. Inspiramos. Sopla. 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 Inspiro. Y soplo. Mete ombliguito. Estira bien. Dos. Inspira. Y sopla. Tres. Inspira. Mete ombliguito. Cabeza hacia la silla. Cuatro. Y vamos a cambiar a hacer cuatro con la otra pierna. Venga. Pon la pierna ahí. Estira la otra bien atrás. Lleva la pelvis hacia la silla. Ahí. Inspira y sopla. Uno. Inspiramos. Y soplamos. Dos. Inspiro. Ombliguito. Tres. Inspira. Y sopla. Cuatro. Inspiramos. Descansando. Ahora me voy a colocar ahí abajo. Así. En cuclillas. Con los pies bien abiertos. Y los talones apoyados en el suelo. Si no te llegan los talones, tranquilo. Falta un poquito de flexibilidad. Poco a poco lo irás consiguiendo. Empujando con los codos las rodillas. Empujamos. Dos. Eso es. Uno. Inspiramos. Soplamos. Dos. Inspiro. Empuja con tus codos. Lleva el culete hacia el suelo. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspira. Inspira. Ombliguito. Culete al suelo. Cinco. Inspiro. Seis. Inspira. Venga. Mete el ombliguito. Abre bien las rodillas. Siete. Inspira. Y sopla. Ocho. Inspiramos. Descansamos. Bueno, pues ahora quiero que te coloques de lado. Y lo que tienes que hacer, ves, es llevar la pierna deslizando el pie por el suelo hacia atrás. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá. Vamos a coger aire y soplamos. Uno. Inspiramos. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Y cambiamos al otro lado. Vamos allá. Flexiona ahí un poquito. Coge aire y sopla. Uno. Inspiramos. Deslizamos hacia atrás. Manteniendo el abdomen firme. Dos. Inspiramos. Y atrás estirando. Tres. Inspira. Cuatro. Inspira. Y descansa. Perfecto. Bueno. Pues ahora lo que voy a hacer es darme la vuelta. Me voy a poner de espaldas a la silla. Así. Con los pies debajo. Y cogemos aire en esa posición. Y al soplar vamos a ir lateral a tocar la silla. Abriendo grandes los brazos. Ahí. A tocar la silla. ¿De acuerdo? Venga. Vamos allá. Y soplamos. Uno. Inspiro. Y regreso. Y abro grande. Dos. Inspiramos. Y soplamos. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Y descanso. Muy bien. Pues ahora lo que quiero es que vayas con los dos bracitos hacia atrás. Ahí, ahí. Atrás, atrás, atrás. Hasta tocar la silla. Eso es. Estirando muy bien el abdomen y los cuadrices. Venga. Inspira. Sopla. Y ve a tocar la silla. Atrás, 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 atrás. Uno. Inspira. Mantén el abdomen apretado y el glúteo. Dos. Inspiramos. Soplamos. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspira. Inspira. Y cinco. Inspira. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Inspiro. Y descanso. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues ahora voy a seguir con los ejercicios que conocéis muy bien. Vamos a estirar nuestros hombros a quitar esa chepita. Te colocarás en esta posición. Ahí me coloco, ya sabes. Y al soplar llevo el pecho hacia el suelo. Tirando muy bien de mis hombros. Este ejercicio es muy bueno para tu espalda. Vamos allá. Vamos allá. Inspira y sopla. Uno. Inspiramos. Soplamos. Dos. Inspiro. Ombliguito. Tres. Inspiramos. Cuatro. Inspiramos. Ombliguito. Ombliguito. Cinco. Inspiro. Seis. Inspira. Siete. Inspira y mete ombligo. Ocho. Inspira y descansa. Muy bien. Venga. Pues ahora vamos a por nuestro estiramiento del tigre. Venga. Vamos a colocarnos. Y atrás coges aire. Y redondito vas hacia adelante sacando la cabecita y relajando los hombros. Coges aire. Metes la cabecita y vas redondito atrás a sentar en los talones. Lo tienes, ¿verdad? Venga. Vamos. Que lo tenemos dominado. Inspiramos. Y soplo hacia adelante. Uno. Inspiro delante. Meto la barbilla. Cierro las costillas. Y voy atrás. A sentar en los talones. Inspiro. Redondito hacia adelante. Inspiramos. Y así. Y así. Y así. Y así. redondito atrás tres inspira redondito hacia adelante inspira adelante mete la barbilla y ve redondito atrás cuatro inspira redondito hacia adelante inspira mete la barbilla y ve redondito atrás a sentar en los talones cinco inspira redondito hacia adelante inspiramos y vamos redondito atrás eso es inspira redondito hacia adelante inspira adelante barbilla costillas y redondito atrás siete inspira redondito hacia adelante respira respira barbilla costillas y redondito atrás ocho pues ahora como último ejercicio de esta serie de hoy voy a sentarme en el suelo con las piernas abiertas y vamos con el estiramiento tanto de piernas como de espalda coloca las manitas ahí en las patas de la silla y al soplar quiero que te metas por debajo a tocar las patas traseras de la silla coge aire y baja si no te puedes meter por dentro no pasa nada coge aire y vamos a por el segundo soplamos dos inspiro regreso venga abiertas bien esas piernas siente como te trabaja el interior tres inspiramos y bajamos soplando cuatro inspira y venga abajo bajo 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 cinco inspiramos bajamos seis inspiramos sopla mete el ombliguito baja siete inspira y baja a tocar las patas ocho inspiro y descanso muy buen trabajo bueno ahora sentirás todo tu cuerpo mucho más relajado estirado y colocado no te preocupes si tienes agujetas los estiramientos también pueden darte agujetas venga pues vamos a pasar a la relajación de hoy nos vamos a tumbar y la relajación que quiero hacer hoy es una respiración para controlar la ansiedad este tipo de respiración no solamente nos ayudará a reducir el estrés y la ansiedad sino que también nos puede ayudar a dormir puedes hacerlo por la noche antes de acostarte además nos puede ayudar a controlar esos impulsos a aprender a controlar a reducir esas respuestas de irritación vais a notar que con esta respiración aprendiendo a respirar así sois capaces de controlar mucho mejor tanto vuestro cuerpo como vuestra mente mirad esta técnica es la técnica de respiración cuatro, siete, ocho o también conocida como la respiración relajante mirad consiste en respirar durante cuatro segundos o sea cogemos aire inhalamos durante cuatro segundos llenando muy grandes nuestros pulmones bien, bien, bien de aire vamos a retener esa respiración ese aire durante siete segundos y luego vamos a expulsar el aire a exhalarlo durante ocho segundos necesitaré que cojas el aire por la nariz muy profundamente y luego cuando lo sueltes tienes que ir soltándolo por la boca pero como si tus labios entre tus dientes soltaras el aire así soltando el aire entre los dientes dejándolo escapar apretando para que salga ahí en ocho segundos entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocarnos relajados vale vamos a tumbarnos quiero que te tumbes porque además este tipo de respiración te puede provocar un poco de mareo entonces es mucho mejor que lo realices tumbado o sentado o de manera muy relajada ¿de acuerdo? yo te voy a guiar vamos a aprender juntos a hacer la respiración vamos a repetir este ciclo cuatro veces y esto será lo que tú tienes que hacer cada vez que te encuentres es en un momento de tensión en un momento de ansiedad de nervios simplemente controlar tu respiración sentarte un momento en un lugar calmado y en pocos segundos notarás como esa ansiedad baja tu respiración se vuelve más calmada y notas que baja mucho la ansiedad y la irritabilidad venga vamos a comenzar vamos a coger aire profundamente y lo vamos a soltar lentamente recuerda cuando empecemos tienes que soltar el aire con la respiración silbada vamos allá inspira grande cuatro tres dos uno no sueltes el aire reténlo siete seis cinco cuatro tres dos comienza a expulsarlo ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno inspira nuevamente en cuatro tres dos uno retén ese aire siete seis cinco cuatro tres dos uno expulsamos ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno inhala cuatro tres cuatro manténlo siete seis cinco cuatro tres dos expulsamos ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno una vez más inhala cuatro cuatro tres tres dos uno retén ese aire siete seis cinco cuatro tres dos uno expulsamos ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno uno perfecto ahora deberías sentir tu respiración mucho más pausada tu mente más despejada relajado sin estrés sin ansiedad cuatro un diet croma código reta cinco un seis seis tres 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 cuatro tres Cuatro repeticiones de este ciclo cuatro, siete, ocho. Con esta sencilla respiración para relajarnos, te dejo citándote para el próximo entrenamiento. Gracias por ver el video.